Hola, les saluda Lizder Ramos, productora y conductora de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, donde se celebra esta majestuosa Feria Filven 2021 en su edición número 17. Hoy tengo acá unos maestros paisanos orientales que vinieron a dar una muestra de su talento y ellos están preparando con mucha alegría, mucho orgullo, una producción musical. Les vamos a presentar al maestro Nilsson González y a Aníbal Antón. Tiene apellido como que extranjero, pero es también oriundo de Cumaná, Estado Sucre. Maestro Nilsson, ¿qué nos trae para esta producción discográfica, donde usted le pone mucho corazón y mucho entusiasmo, sobre todo recogiendo todas esas experiencias que tiene de nuestro oriente venezolano y también de otras regiones de Venezuela? Sí, bueno, muchísimas gracias. Te doy la gracia a ti, Lizdet, por esta invitación que nos hace a nosotros acá a este evento de Fitben, décima, séptima feria del libro. Entonces, bueno, aquí le vamos a presentar un tema que lleva por nombre Campeones Cumaneses. Es haciendo mención a todos esos campeones que dio o votó Cumaná, como dice la canción, votó Cumaná, campeones olímpicos, campeones mundiales del boxeo nacional. Entonces, Campeones Cumaneses dice de esta manera. Cumaná, votado, Cumaná, votado, grandes boxeadores, que con gran orgullo se hicieron campeones, que con gran orgullo se hicieron campeones. Siempre fueron guiados, siempre fueron guiados por el gran maestro, el profe Limonte en todo momento, el profe Limonte en todo momento. Esta morochito que en las olimpiadas trajo al país enorme dorada, Alfredo Marcano, con óper de derecha, él se hizo campeón en tierras japonesas, él se hizo campeón en tierras japonesas. Cumaná, votado, Cumaná, votado, grandes boxeadores, que con gran orgullo se hicieron campeones, que con gran orgullo se hicieron campeones. Siempre fueron guiados, siempre fueron guiados por el gran maestro, el profe Limonte en todo momento, el profe Limonte en todo momento. Otro es Antonio Gómez, de gigante corazón, también en Japón él se hizo campeón, y del mar paisán, con brillante estilo, fue campeón mundial, lo guió su destino, fue campeón mundial, lo guió su destino. Cumaná, votado, Cumaná, votado, grandes boxeadores, que con gran orgullo se hicieron campeones, que con gran orgullo se hicieron campeones. Siempre fueron guiados, siempre fueron guiados por el gran maestro, el profe Limonte en todo momento, el profe Limonte en todo momento. Antonio Esparragosa, hombre con facetas, hoy gol de la fama, con clase y destrezas, estos fueron grandes campeones, cumaneses, dieron al país, alegría con creces, dieron al país, alegría con creces. Cumaná, votado, Cumaná, votado, grandes boxeadores, que con gran orgullo se hicieron campeones, que con gran orgullo se hicieron campeones. Siempre fueron guiados, siempre fueron guiados, por el gran maestro, el profe Limonte en todo momento, el profe Limonte en todo momento. Campeones, bien, nosotros nos sentimos contentos por recibir esta primicia, es parte de lo que va a integrar esa producción musical, que les va a ofrecer el maestro Nilsson González, en compañía de Antón, Aníbal Antón. Aníbal, un saludo para el Oriente Venezolano y su cultura, ya que te encuentras acá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, llegó a última hora, pero aquí estamos resolviendo. Bueno, desde aquí de Caracas, en este gran evento que se está celebrando hoy, con su Phil Ben, bueno, yo particularmente le doy, le envío un caluroso saludo y abrazo a toda mi tierra cumaneza, y a todo el Estado de Sucre en general, un pueblo noble, un pueblo que siempre va hacia adelante, y desde acá de Caracas va deseándole lo mejor, pues, toda la prosperidad posible, toda la abundancia que en ese gran pueblo puede existir, y mucho más en materia cultural, en materia musical, porque yo soy testigo de la riqueza que existe en nuestro Estado Sucre. Pues, muchos saludos para ustedes, amigos, ustedes bien me conocen, los que me conocen a mis amigos, músicos, compositores, ahí en Cumaná, un abrazo a todos, y chau, chau. Es el saludo que nos da el maestro Antón, Aníbal, y aquí Nilsson, del Oriente Venezolano y su Cultura, somos paisanos, ellos son de Cumaná, Estado Sucre, yo de Barcelona, Estado Anzuategui. Les saluda su amiga, Listez Ramos, para el Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!